Una noticia, una buena noticia, ahora una que tiene que ver con nuestra fauna. Seguramente usted señora, señor, recordará esta curiyú de 4 metros y más de 40 kilos de peso que quedó atrapada en el anzuelo de un pescador en la ciudad de Concepción. Tremendos sustos se habían llevado primero los pescadores cuando encontraron a semejante animal ahí colgado del anzuelo. Bueno, esta curiyú, ¿qué pasó con ella? Recuerden ustedes que habíamos hablado también con gente de la SEAM, que había hablado de depositarla de vuelta en su hábitat, resguardándola de manera que, bueno, pudiéramos asegurar que ella estuviera bien y a salvo. Estuvo en reposo y quedó un poquito golpeada la curiyú porque estuvo en una jaula relativamente pequeña para el tamaño enorme de esta víbora. Entonces ahora finalmente, final feliz para la curiyú porque ahí está, fue depositada en el agua nuevamente. Y fíjense ustedes cómo se da la salida de este animal, de esta víbora. Ahí el hombre abre la jaula y van a ver cómo se va deslizando lentamente al comienzo para después ya llegar hasta el curso de agua y volver a su hábitat natural. Recordemos que son anfibios, por lo tanto están tanto en la tierra como en el agua. Y ahí están en el Chaco, la dejaron en un lugar en el suelo chaqueño, digamos lejos de una población. De todas maneras, ahí se va. Ahí se está yendo a la agüita. Después de estar de reposo, le dieron el alta a esta curiyú enorme de 4 metros y más de 40 kilos. Todo bien. Se escuchaba incluso el audio del señor que estaba como muy feliz, muy contento de poder hacer este paso y darle de vuelta un buen hábitat a esta curiyú. Ahí está, final feliz entonces para este animal.